¡Suscríbete! Es un gran futbolista que, lógicamente, los grandes futbolistas, yo no quiero desprenderme de ellos. Una situación que se habla es porque somos muchos centrocampistas y que se puede dar una circunstancia en un momento dado en que el jugador podía salir, pero desde luego yo como entrenador cuento con él y yo como entrenador les pido su vuelta para estar con el equipo. Yo creo que las circunstancias podrían cambiar esto, pero en principio no es lo que yo quiero. Gracias por ver el video.